Gracias por estar del otro lado, como siempre les digo, hoy un programa súper especial para la gente de Diamante. Si están allí, por supuesto, escríbanos, si conocen casos de gente que esté siendo afectada por esta grieta en las barrancas, y si tienen familiares, avisen, que nos miren, porque vamos a tener especial interés en los mensajes de ellos también. Y por supuesto, en todas las ciudades y poblaciones costeras del Paraná, sobre barrancas, que son varias. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, la locura. ¿Cómo andan? ¿Cómo están por este lado? Hola, hola, muy bien. ¿Cómo va? Muy buenas. No es la primera vez que pasa, ya vamos a presentar a los invitados en las barrancas del Paraná, en ciudades, esto, ¿no? Sí, con muchas ganas de saber y de que nos cuente el geólogo realmente de qué se trata, si queda acá, si sigue, si tenemos que esperar que sucedan más cosas. Las barrancas están vivas. Sí, evidentemente. Hay maneras de mitigar y frenar y prevenir algunos desplazamientos, pero es parte de la vida de la tierra, ¿no? Sí, sí. Bueno, para eso tenemos... Juan Carlos Bertolini, gracias por venir, ¿eh? Exactamente lo que digo. ¿Ah, sí? ¿Lo resumió bien, Maestro? Exactamente. A partir de ahora sigo. Eso es básico. Es básico. Hay que entender eso. Porque, por otro lado, bueno, pero ahora ya vamos a hablar de eso para presentar el informe primero, pero si no lo conteste ahora, pero si la bajante del río tiene que ver con todo esto. Ahora lo vamos a hablar. Y Gino Segura Oliva, gracias por estar acá. Es periodista de Diamante. Sí, sí, sí. Sí, estamos. Exactamente. Gracias, ¿no? Ustedes. La verdad que hay que eliminar un poco lo que se ha hablado por ahí, porque me gusta la prudencia con lo que lo han tomado también los medios regionales, porque es importante que no se cree una psicosis tampoco, ¿eh? de lo que está pasando en Diamante. Es importante, pero lo han agrandado muchísimo a veces. Bueno, hay titulares de medios nacionales, ¿es cierto? Que hablan de un pueblo entrerriano que está a punto de ser tragado por la tierra, esas cosas. Recién leía un titular que decía Terror en Entre Ríos. Claro, claro. Y medios, de todas maneras, a mí me impactó escuchar al intendente hablando con medios nacionales. Él da cuenta de lo que nos pasó a los entrerrianos y a Diamante en particular a fines de los 70 y da cuenta de lo que implicó ese daño, que hablábamos de una fractura de 500 metros y él lo compara con el daño que podía haber implicado en Paraná lo del parque Urquiza. Habla de escuelas, de la prefectura. Debe ser una historia muy conmovedora y muy conmocionante para la población de Diamante. Vamos a presentar el informe y venimos con usted, Juan Carlos. Así aclaramos algunos temas específicos. No vamos a decir terror en Diamante. Grieta, por lo menos, en las barrancas de Diamante. Mirá el informe y ahora debatimos. La ciudad entrerriana de Diamante, conocida por sus imponentes paisajes enmarcados por las barrancas, vive momentos de mucha consternación. Es que en las últimas horas aparecieron grietas de hasta 150 metros de largo en los terrenos sobre los que están asentados el barrio Urquiza, cerca de la popular escultura del Cristo Pescador. Estas fallas partieron la tierra y pusieron en vilo a toda la ciudad porque implicarían el inminente desmoronamiento que, con su caída, arrastrarían las viviendas de decenas de pobladores. ¿Qué hicieron después? ¿Por qué no hicieron una prevención para que esto no siga sucediendo? Pasaron 40 años y no les dio el tiempo de hacer una prevención. No siguieron haciéndolo a los pilotines. Plata que, si ya estaba la plata, se la robaban. Sabíamos que estaba sucediendo esto, pero no que iba a pasar a tan mayores. ¿Ahora cuál es la solución que tienen? Y ahora hay que desalojarse y nos están mandando a una escuela o a la casa de algún familiar y nosotros tenemos que estar en una casa de un familiar y nadie nos dice, no nos dan respuesta. La zona de riesgo se reconfigura minuto a minuto agravando. La situación y el estado de alarma se incrementa. A esto se suma que algunos de los vecinos del lugar que habían sido evacuados decidieron volver a sus casas pese a las recomendaciones del Comité de Crisis. Según los técnicos, los ingenieros, el geólogo y todas las personas que entienden el movimiento de suelos, dejaron en claro que el derrumbe es inminente. O sea que lo que se está haciendo es primero prevención, tratar de que las personas se vayan. Es básicamente lo que... no se puede evitar. El derrumbe de la barranca, básicamente, que es un mensaje claro, no se puede evitar. Lo que se hace es primero sacar a las personas. Entre el dolor y la desesperación, los vecinos afectados piden respuesta del estado a lo que parece la inevitable pérdida de sus hogares. ¿Cómo se explica este fenómeno geológico? ¿Era previsible que algo así sucediera? ¿Qué obras de contención se hicieron para evitar los deslizamientos? Los pobladores, ¿estaban al tanto del riesgo que corrían sus viviendas? Hoy, en El Ventilador, Barrancas, entre la grieta y el río. Recién el informe decía, los habitantes de ese lugar estaban al tanto del riesgo que corrían. Juan Carlos, recién decía usted durante el informe que usted se pasa haciendo informes sobre esto, contiene mucho conocimiento. Pero hace 27 años... No, cuando yo tenía 27 años, tuve la suerte, digamos, de visualizar las primeras grietas en esa longitud que aquí la periodista decía, que expresaba el intendente. Fue terrible, yo todavía no me había recibido de geólogo, pero veía que se venían los 1500 metros de longitud, tarde o temprano abajo, que era toda la bajada al puerto, con prefectura, con escuela, con de todo. Yo, bueno, planteé, en un primer momento no me traían, bueno, tuve un gran apoyo del director de Memoría en esa época, de Lobo Vallejo. Y en función de eso empezamos a trabajar el tema, porque era la primera vez que se veía en esa magnitud. Bueno, se tuvo que evacuar todo. Juan Carlos, y ahora así de paso hacemos una pausa para que le arreglen una cuestión del micrófono. Pero también saber si esto, a ver qué pensás vos, Gino, si esto se podría haber prevenido de alguna manera en diamante. Porque el informe lo preguntaba, ¿qué conocimiento tenían los vecinos? Exacto. Y es difícil, yo creo que es difícil, porque no se puede prever lo que hace la naturaleza. Esas barrancas se cayeron toda la vida, diamante históricamente se ha desbarrancado. O sea, antes era muy común ir al río a tomar un mate y ver caer un árbol, un fragmento de la barranca. Y bueno, era inminente, estaba al caer. O a Juan Carlos, ¿no? Digo, era inevitable que esto sucediera. Esto tiene que ver con la composición del suelo de esta zona de la provincia y la situación de la gente que va a vivir igual a esa zona, aún en riesgo. Tiene que ver con condiciones de vulnerabilidad, gente que no tiene dónde vivir o gente que, digamos, eligió porque le gusta la zona, aún a riesgo de esta situación de hoy. Y yo creo que la gente que se instaló en el lugar sabía las consecuencias que podía llegar a tener estando ahí. Sí, hay terrenos fiscales, hay terrenos que tienen propietarios, pero todo el mundo sabe la situación que corre estando en el borde de la barranca de diamante. ¿Cómo describirías el barrio Urquiza que está afectado? Es un barrio que recibe muchos turistas, sobre todo por el Cristo Pescador, ese monumento hermoso que tenemos ahí, que también corre peligro, lamentablemente. La verdad que es un barrio muy lindo, es un barrio que tiene un paisaje increíble, mucha gente lo visita. Y bueno, tiene este centro de asistencia que es el Centro San Roque, que también corre peligro, lamentablemente. Pero ¿cómo le permitieron que se instale un centro comunitario, por ejemplo? Claro, bueno, eso se instaló hace muchos años. Hace muchos años había mucha más barranca también. Juan Carlos, digamos, ¿cuánto tiempo va a tardar? Porque lo que vemos en las imágenes es una grieta perfecta. Realmente no sé cuál es la palabra correcta que hay que usar. Sí, es una grieta y es un deslizamiento. Estos son procesos naturales de la naturaleza. Claro, usted dijo que Mariano lo resumió perfecto. Claro, el tema es que la influencia del río, el desnivel que existe, la calidad de las rocas o de los materiales, sí o sí, y la deriva del río hacia el este, eso provoca con o sin habitante el derrumbe hasta que la naturaleza entra en comodidad, por decir así. Es como si nosotros nos sentamos en un sillón y empezamos a movernos hasta entrar. Ahora, si uno se sienta en la rodilla, el otro se pone arriba, le generan problemas, la barranca se va a acomodar. Yo creo que en estos momentos ya debe estar rajado el monumento de Urquiza de Punta Gorda. Es una cuestión geométrica, geológica, que ya debe estar rajado. Bueno, pero eso lo sabemos todos. Juan Carlos, muchas veces se dice que cuando se construye muy sobre la barranca, haber construido puede haber... y que tal vez sin construcciones hubiese... ¿Esto es así o es un mito? Sí, es así. No, no, no es un mito. Porque acá hay dos momentos que actúan. Un momento deslizante, que vendría a ser el de la... caer por la acción de la gravedad, y un momento resistente que son los pies. Es como si nosotros nos acostábamos en una... contra la pared y nos empezamos a estirar así, y si no nos dan los pies, nos caen. Claro, claro. Si nosotros aumentamos el peso de la barranca y disminuimos esa fuerza de resistencia del pie, indudablemente se va a caer la barranca. Ahora, ¿cómo podemos generar eso? Con aumento de peso de la barranca, en este caso con desagües pluviales, terapia de riego, yo le llamo terapia de riego porque todos van y riegan así, están horas regando, y se va al agua subterránea, el agua subterránea conecta con la arcilla, la arcilla se genera como un jabón y corre la barranca. Y eso es lo que pasa en todos lados. Tenemos en realidad actualmente también loteos que se están haciendo en varios lugares de la provincia, sobre la costa del río Paraná, sobre la barranca, ¿no? Digo, ¿cuál es el cuidado que tendría que estar poniendo el Estado en este uso que hacemos de la barranca, de algún modo? Yo creo que más que el Estado, es una cuestión de ética profesional de generar la obra de ingeniería o arquitectónica y o la estabilidad que le puede dar la fe del escribano, por decir así. Esto es una cuestión que parte de sí y más de los lugareños que saben, como él dice, es cierto, uno va y toma mate, se va a la toma acá y toma mate, se sabe que se va a caer la toma. Nadie puede venir el día de mañana, y se cayó la toma entera, porque lo que no hemos visto. Entonces, yo lo que voy es a esto, hay que tener la tranquilidad, que esto va a seguir, sabemos que es así, pero hay que evacuar. Eso sí hay que hacerlo, porque no se puede correr el río. Juan Carlos, ¿y cuánto hay de cierto en que faltaron obras de infraestructura, que se hizo una etapa y otra segunda no se concretó? Dice que, digamos, yo entregué la etapa que hoy está resistiendo el geólogo Sanguinetti, gran amigo y aparte colega, él trabajó en la parte de obras y yo la tomo y la entrego al municipio en el año 2004, en agosto aproximadamente. ¿Y esa obra cuál era? ¿En qué consistía? La que está andando ahora, que es el drenaje de la capa de agua subterránea de abajo, la infraestructura. Bueno, eso tenía una etapa, después tuvo una segunda etapa que no se dio, pero el resto de la continuación hasta ahora va muy bien, pero la responsabilidad ahí sí es de la sociedad. Generalmente le echamos la culpa, yo como habitante, al intendente de turno, pero eso sobrepasan los intendentes porque son hábitats de cada uno. Y bueno, no sé cómo andarán los drenajes ahora, etcétera. ¿Cómo crees que está... Eso lo puede decir él. En ese caso sí lo podemos. No, eran dos cosas. Una, si no, porque yo leí que todavía hay gente que no se quiere ir. No, la gente no se quiere ir. Vos imaginate que es su casa. Es su casa, no se quiere mover. Hay gente que no se quiere mover, que no tiene recursos para irse a otro lado. Porque cuando hay gente que... ¿Cómo? No creen que pueda avanzar el problema o... Sí, pero no... No, se caen con la casa y todo. Ellos están con su casa, una casa que han tenido que levantar con muchísimo esfuerzo. Muchas de esas familias... Pero cuando los evacúan, ¿a dónde los llevan? Porque a lo mejor no tenés a dónde ir. Bueno, hay mucha gente que se ha ido a casa de familiares y hay otros que... Hay, por ejemplo, una escuela hogar a disposición, está el centro de bomberos voluntarios de Diamante también. ¿Cuál es el plan? Porque a alguien se lo evacúa, ¿no? ¿Y por cuánto tiempo? Yo creo que se está actuando bajo la urgencia, bajo la emergencia. Digamos, es el momento de evacuar, listo, evacuemos. Después se verá cómo se resuelve. Pero yo creo que en este momento se está hablando de la evacuación. Hay que evacuar, Juan Carlos. A mí me pasó. Yo tenía, vuelvo a repetir, 27 años y me encuentro con eso junto con el ingeniero Cantero, ya no vive. Y fue una decisión muy fuerte porque ese lugar, no este de ahora, sino el del pasado, tenía una escuela que estaba en plena, digamos, grieta. Bueno, había casa de fin de semana, está la prefectura naval argentina, el casino de oficiales oficiales, etcétera, etcétera. Fue un problema. Pero se tomó la decisión y se lo hizo. Inmediatamente la intendencia pidió al gobierno nacional que le hicieran una escuela, le hicieron la escuela a una escuela nueva que se hizo en ese momento. Fueron trasladando, pero después estaba la presión de la gente que como está acostumbrada a convivir con eso, quería volver nuevamente a sus hogares. Entonces, ¿qué pasa? Nunca me voy a olvidar un viernes, me dice la gente de la zona, me dice, bueno, Bertolini, nosotros volvemos. Bueno, vuélvanse ustedes, tomen el riesgo, pero no se puede porque ya está el acta hecho. Bueno, nosotros nos quedamos. ¿Quiénes fueron? Siempre los recuerdo, la gente de prefectura en el casino, yo tengo las fotos, se las puedo pasar a futuro, del casino de, su oficiales o oficiales prefecturas. Bueno, el domingo, ellos tenían ahí una mesa de billar, domingo no podían abrir las puertas, no podían abrir la ventana, salieron disparando, toda la gente ese domingo se fue, no quisieron volver más. ¿Por qué? Porque por el movimiento se le salieron de cuadro y ya se iba todo abajo y se fue todo abajo. Había una... A lo mejor hay una creencia, dice usted, de la gente de que si quedó así, así puede quedar, ¿no? No, no, no. Debe haber hasta atravesado un susto mayor. el gobierno en ese momento, que era el gobierno militar, había cerrado con la unión de la República Socialista Soviética que vinieran los barcos de Rusia para cargar en el Ciro Terminal y el Ciro Terminal tenía presiones de la balanza. A ver, Ana. Le quiero preguntar dos cosas. Y salía, se salía de cero, no se podía cargar, se tuvieron que volver los rusos y no se pudo cargar durante un gran tiempo. Pero había como un plan de emergencia, evidentemente. Sí, no, no, el plan de emergencia lo hizo el municipio, las fuerzas, creo que militares en ese momento, en fin. Claro, Ana. Usted comentó que había visto como unas señales, ¿qué señales son? ¿Ve grietas en la barranca? No, las señales se veían en ese momento en el adoquinado, viejo adoquinado que tenía en la bajada. Era normal verlo, la gente se acostumbra, como él bien dice, es parte del diamantino todo eso. Bueno, pero inmediatamente uno empieza ya a ver la vegetación, empieza a ver anomalías y eso fue la fabricación de ese informe. ¿Y qué zonas están ahora? Claro, más o menos como está ahora, por eso le digo, más al sur. ¿Qué zonas próximas a que usted hablaba de Punta Gorda, me dijo algo por el estilo? ¿Y para el lado del sur? Bueno, mirando esa imagen hacia el sur, está Punta Gorda y Punta Gorda tiene la altimetría, digamos la parte altimétrica sobre el nivel del mar prácticamente coincidente con esto. Por lo tanto, todo lo que esté dentro de esa geomorfología corre peligro corre peligro hasta que la naturaleza busque su equilibrio. Bueno, ahí hay que evacuar. Ingeniero, yo no soy ingeniero, soy ingeniero. ¿Diamante está cómodo, está reposado o está acomodándose todavía? Es una pregunta. Y si puede tener que ver el tema de la minería de arena y afectaciones. En este caso, lo único que podría incidir en cierta medida son los dragados, pero acá en este caso es que la corriente del río siempre, justo pasa por ahí, uno lo mira en esa foto y se ve ahí prácticamente lo que sería la corriente principal. el río influye mucho porque migra hacia el este. Ante el río Paraná geológicamente en los últimos 10.000 años corría por el río Coronda en frente y luego fue migrando hacia acá. Es decir, entre el río va perdiendo constantemente tierra y la va ganando Santa Fe, por decir así desde el punto de vista de la visión política. Es decir, ante el río Paraná corría por los bajos del Saladillo a la altura de lo que es la laguna Setúbal, por decir así. Y bueno, ahora está acá en Paraná. Claro. Juan Carlos y cuando esa porción que vemos esa franja de tierra cede finalmente lo que queda como borde de la barranca nuevo va a llegar un momento en donde también va a ceder. Exactamente. Y lo que queda abajo aumenta el momento resistente es decir, que le da fuerza a las piernas de la barranca para sostenerse un tiempo más. Y así sucesivamente. ¿Por qué pasa en Diamante y no en... En todos lados. Bueno, también vimos casos en Acajerca, en Santa Elena también. En Santa Elena. Sí, vamos a hablar de eso. Pero Diamante particularmente en la zona hermandaria. Porque le toca ahí justo, porque el río Paraná choca directamente en ese lugar ahora. Claro. Y está en estiaje y las aguas subterráneas están bajando hacia el río por debajo. Entonces, eso genera una aceleración y se lleva y se lleva el material digamos subyacente, suprayacente. Juan Carlos, ¿qué pasa con las infraestructuras que tenemos cerca de la barranca acá en Paraná? La torre de alta tensión. La costanera. La costanera. O cuando debatimos por dónde hacer el túnel, el puente, perdón, a Santa Fe. Si vamos a entrar en ese campo, otro problema. El tema es el siguiente, el tema del efecto este natural que se llama efecto Coriolis, hay unos colegas que no están de acuerdo con eso, son mínimos pero la mayoría son así. Todos los ríos que van norte-sur y en este aparte del planeta giran hacia el este. La geología lo demuestra, el Uruguay, el Paraná, todo van hacia el este. En Europa es al revés. ¿Es por el giro de la Tierra? Es claro. Eso lo determina Coriolis. Es inevitable. Es inevitable. Es que todo está en transformación. El día que nacés te va a morir. El tema de la deforestación de arriba del río Paraná-Brasil ¿tiene que ver con que venga con más fuerza el río? La colmatación del río y la variación de las corrientes. No a del norte, de la cuenca del arroyo de la encenada que es la cuenca agrícola principal de la región que es la que le manda una cantidad de sedimento a la desembocadura y eso provoca la colmatación del puerto y a su vez el tragado del puerto puede hacer variar la corriente. A ver, un minutito, Juan Carlos, y ahora seguimos con estas preguntas específicas de geología que son súper interesantes para entender qué es lo que pasa. Gino, el intendente de Diamante, Lenico Aranda, ¿verdad? Sí. Habló hace minutitos nada más con el 11. Mira, compartimos la nota y lo hablamos a la vuelta. Muchísimas gracias y aquí en la ciudad de Diamante el cuartel de bomberos voluntarios se ha convertido en la sede de defensa civil para ayudar a las personas que están en situación de emergencia. Estamos con el intendente Lenico Aranda, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, aquí como usted lo dijo, en la sede de defensa civil de la ciudad de Diamante, agradecer a la asociación bomberos voluntarios de nuestra ciudad que nos prestó y el comando a su vez de todo lo que se está haciendo allí en San Roque. ¿Cuántos evacuados hay hoy por hoy? Autoevacuados hay más o menos 25 personas entre chicos y grandes. ¿Qué se necesita para la persona solidaria que quiera acercar algo? Nosotros estamos necesitando agua para los recastistas sobre todo y pañales para los chicos. Después estamos trabajando coordinadamente con el gobierno provincial y el gobierno nacional en tema de asistencia a través de los comedores así que por ahora es agua y pañales. Intendente, ¿se ha ampliado el vallado? Sí, a sugerencia de defensa civil y policía y prefectura que la integran también se ha ampliado un poquito más para prevenir. Nosotros lo que estamos haciendo en este momento es contener lo máximo posible el riesgo de vida que eso es una decisión que hemos tomado todos los que integramos de defensa civil en pos de cuidar al vecino. ¿Los barrios afectados? ¿Cómo? ¿Los barrios afectados? Es solamente barrio San Roque o conocido como barrio Urquiza. Bueno, ¿se ha trasladado el comedor de las hermanas del Espíritu Santo a otro galpón solidariamente para seguir con las actividades? Sí, la gente muy solidaria más cuando suceden estos fenómenos están ahí cerquita. Hoy hablamos con la hermana justamente con la vice intendente la arquitecta Recalde donde también invitamos a que todos los que están allí en ese comedor que es todo el barrio concurran a un vecino que ahí las hermanas también le van a dar la comida a los chicos. Intendente, finalmente lo liberamos. Muchos vecinos nos comentaban que no se animan a dejar las casas por el tema de la inseguridad. ¿Cómo piensan trabajar? Estamos vallando a estar las fuerzas de seguridad cumpliendo ese rol y también estamos hablando con el jefe de familia o sea, el varón en este caso para que haya la posibilidad de que se quede alguno también a custodiar. Muchísimas gracias. Por favor. Y también tenemos la palabra, la voz de la vice intendente de Diamante. Señora Lelia Recalde, buenas noches. Buenas noches. Estamos participando y siendo parte de este comité de crisis acompañando a Defensa Civil que está dándonos los lineamientos para trabajar coordinadamente en las acciones que nos van indicando. En este caso nosotros estamos a disposición de lo que se nos indique en Defensa Civil. Muchísimas gracias. Gracias a vos, gracias a todos ustedes por acercarse acá y transmitir, yo quisiera transmitir tranquilidad porque no pánico, porque esta es una situación natural, los desprendimientos de barranca se producen a lo largo de la costa del Paraná por un problema de suelos que tenemos, entonces no debemos generar pánico sino hacer caso y cumplir con las órdenes que se nos están dando y así vamos bien. Muchísimas gracias. Gracias a vos. La palabra de las autoridades de aquí de la ciudad de Diamante, esto está pasando aquí en el cuartel de bomberos voluntarios, intensa es la actividad de personas que acercan elementos y lo que más se necesita es la donación de agua. Muchísimas gracias. Esta es la nota que hacía hace un ratito Estela Díaz de Vivar. Bueno, agua y pañales decía el intendente que se necesitan, la vice intendenta decía lo importante es no generar pánico, arrancamos el programa hablando de eso, pero el intendente Lénico hablaba de evacuados, de auto evacuados, perdón, y no evacuados. Sí, es importante eso, es importante porque ellos los invitan a retirarse porque puede generar una catástrofe, digamos. Ahora, si vos te querés quedar, tenés que firmar un deslinde de responsabilidad de la asociación civil que está trabajando para eso, digamos, del equipo civil tanto municipalidad, bomberos, policía, porque todos ellos... ¿Y la gente lo firma? Digo, porque me parece también no... Yo creo que no lo firmó nadie. Quizás la situación de tener que firmarlo es una... Claro que te haga. Y los menores de edad sí los sacaron a todos. Sí, los menores los invitaron a sacar, o sea, los invitaron a evacuarse, a auto evacuarse porque nadie los va a sacar a la fuerza, digamos. Claro. Sí, Marí, Marí. Ahí nosotros lo que vemos a través de las imágenes es un pedacito, sin embargo, se hablan de 38 familias que se evacuaron. Mirá, hay entre 12 y 15 familias que están en riesgo en alerta roja, digamos, que están desde el Cristo Pescador hacia el sur. Después tenés a 20, 25 metros de la costa de la barranca, tenés a una porción de 25 familias más. Ahí tenés el total del número que me decías, que están en un riesgo medio, digamos, no están en un riesgo alto como están las otras familias que sí están con el patio en la barranca. Juan Carlos, sabemos que esas familias en 30 años no van a estar más. se lo va a llevar a la barranca. Bueno, yo creo llegar a los 104 años, pero... El tema es el siguiente, no sé quién manejó el dron, pero lo felicito porque realmente lo posicionó muy bien. Gastón Vera, del canal, del 11. Bueno, yo lo felicito porque realmente estoy viendo hasta dónde puede llegar la barranca. Sí, me hagan la barranca futuro. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene? Entonces yo lo que digo es que por lo menos la primera manzana tienen que irse. ¿Por qué? Primero los cercanos, pero a nivel futuro van a tener que irse porque esto va por fracciones suavemente hasta llegar a lo que yo decía una cota 40 y pico, 40, 45 metros sobre el nivel del mar que sería en el otro lado porque atrás corre un valle de un arroyo. para tratar de que la barranca se estabilice. Eso es lo mínimo que hay que hacer pero se tienen que ir porque son colapsos que se forman con un tremendo ruido a veces, no sé, ahora en este si fue así y el asunto es que uno no sabe porque a su vez nosotros los seres humanos contribuimos con el proceso de deslizamiento por lo que decía la acción del hombre puede regar cañerías rotas que todos tenemos en nuestra casa un desagüe roto lo que sea y los pozos negros que deben ser todos con pozos negros ahí bueno, eso indudablemente todos los días le da una gota de agua a esa arcilla que están debajo. Decime, la ciudad, el resto de la ciudad los que están un poquito más alejados cómo lo viven digamos asustados colaboran cómo está Diamante en este caso cuando pasan estas cosas es muy solidario es muy solidario muchísimas familias han llevado mucha agua pedían como decía recién el intendente mucha agua para los que están ahí porque por ahí se ha cortado el suministro de agua por ahí en algunos casos no en todos y después hay muchos curiosos también a los curiosos se les pidió por favor que se evacúen el lugar porque imagínate está todo cerrado en caso de una emergencia tienen que evacuar por tres calles nada más que llegan a ese lugar imagínate vos tenés diez autos estacionados y ya no podés pasar pero Diamante es muy solidario en estos casos Juan Carlos hubo un caso emblemático también en el 2002 que fue el de Hernandarias el desmoronamiento ahí fue terrible y Santa Elena también pero en Hernandarias quiero decir hubo una obra de contención muy grande que se hizo varios años después pero que hoy está que incluso es mucho más grande que la que tiene hoy el parque Urquiza que se ha hecho para contener esa parte que se haya desmoronado esas obras de contención hechas así que hasta ahora Hernandarias no ha tenido otro caso ¿sirven? Sí colabora vuelvo a repetir los procesos naturales están en acción constantemente mientras nosotros estamos durmiendo se está moviendo todo el tema es que podemos retrasar con una obra o adelantarlo por una mala mala acción del habitante es una contención una obra sirve para retrasar pero no va a evitar nada no, no, no eso no la lluvia de noche colaboró en algo siempre siempre la lluvia colabora porque el agua es la principal perjudica en realidad sí, sí es la que carga el acuífero que corre debajo abajo tiene un colchón de arcilla de origen marino muy plástica muy y eso genera ¿se puede pronosticar el tiempo? digamos cuando va a terminar de caer se caerá todo junto en pedazos cuando uno no mide no tiene medidas de precisión como en el caso mío ya hace tiempo que estoy de lado no lo puedo pero se puede más o menos estipular pero en este caso hay que irse claro yo no me quedaría tenemos mensajes como si un alguien se quiere quedar en un terremoto mínimo claro pero debe ser no estar en el lugar de la gente que a lo mejor es su única casa aunque yo coincido con Juan Carlos el mensaje tiene que ser hay que evacuar el intendente decía algo que era interesante digamos entendiendo la situación de riesgo que la gente está preparada pero nadie está preparado definitivamente para dejar su casa tal cual es una situación similar a las inundaciones con la diferencia que en las inundaciones pasa 20 días o un mes y la gente vuelve exacto acá la casa no está más no está más gente tenemos mensajes de ustedes del otro lado que vamos a estar leyendo buenas noches Andrea buenas noches hola soy Pedro viví durante 40 años en Diamante esa zona está declarada zona de emergencia desde el año 76 aproximadamente nadie paga impuestos en esa zona además hay estudios geológicos como están explicando que dicen que hay una beta de talco que llega hasta una cuadra antes de la municipalidad entiendo la necesidad pero hay que ser prudentes imprudencia total de medios nacionales al publicar por ejemplo que un pueblo nuestro entrerriano estaba por desaparecer vergüenza la medan son Carlos de Oro Verde hola lamentablemente nunca tomamos precaución siempre vamos después no sabemos lo que es prevenir en vez de curar hola quiero saber si lo que ha pasado aquí en Puerto Sánchez es parecido a esto y puede seguir pasando hola lo mismo que está pasando en Diamante pasa en segundo sombra vivimos aquí en segundo sombra al final miles de reclamos hechos casa a punto de caer al precipicio y nadie hace nada buenas noches donde estaba el monumento Urquiza se desbarrancó hace muchos años por este mismo motivo el monumento se trasladó muy cerca en una plaza detrás del Cristo Pescador a dos cuadras la barranca viene avisando desde hace rato soy Juan hola soy de Diamante de barrio Urquiza vivo muy cerca de las imágenes que están mostrando estamos todos afectados angustiados nos dormimos nos solidarizamos entre vecinos nos da pena que esté pasando esto creemos que de alguna manera esto se podría haber evitado porque sobre todo lo que más sentimos es que pueda caer el centro de salud y el Cristo Pescador que hace más de 40 años que está en ese lugar hay un televidente ahí que decía estamos angustiados no dormimos pero es verdad imaginate que tu casa esté cerca de eso por más que esté desde la valla de donde delimitaron para atrás no importa es la que sigue es la pregunta que se hace hay un televidente que decía que desde el 76 está declarada zona de emergencia eso es así tenemos manera de comprobarlo mira yo en el 77 me sorprendí todos se sorprendieron se tenían antecedentes estaba la Junta Nacional de Grano estaba la balanza del silo había problemas etcétera etcétera pero se tomaron se hizo lo mismo que se está haciendo ahora después vino la obra de ingeniería que es la que está resistiendo todo este tiempo y bueno en su momento habrá sido declarada zona de emergencia pero después digo habrá no sé yo lo único no recuerdo en estos momentos los antecedentes del pedido de obra pero sí lo que digo que ese hombre mujer no sé que informa sabe mucho del tema evidentemente sí sí si no si estuvieramos charlando los dos de que la falla llega hasta la municipalidad y eso es un mito eso es un mito eso es un mito es un mito es más en la época en esa época del 77 estaba el intendente el prefecto Palomeque y me decía mirá Juan Carlos a mí me parece que el péndulo del del reloj varía sí yo no digo que no haya variado por una variación del suelo pero es cierto genera una pero hay que volver hay que estar tranquilo porque yo hoy lo veía en un video a este chico jovencito de los de los como es que se llama de los bomberos y claramente la gente la tiene clara como es es decir no es una cosa que lo agarra así de por sí que no saben que no no están perfectamente me interesaba preguntarte tenemos la última preguntita hablaba de la sensación de que esto se podría haber evitado cuál es la sensación en diamante respecto de esto qué dicen esto podría no haber pasado se responsabiliza algo y dicen que hay obras que se pueden hacer pero acá recién lo hablaba Juan y decía que no que no se puede prevenir que está el caer que se puede se puede retrasar pero va a caer en algún momento la barranca va a ceder el tema es el siguiente es como pasan las inundaciones hay gente que sabe que se va a inundar y se quiere inundar y se metan la inundación a lo mejor las obras retrasan el efecto pero también ayudan a mitigar el efecto drástico que podría tener esto digamos si no estuviese esa obra tal vez se caería con otro tipo de aviso digo me parece que la obra es importante más allá de todo sí pero cuando uno ve la variación del tiempo de cómo la gente va avanzando con las construcciones hacia la vista panorámica claro bueno eso sí estoy de acuerdo cuando habla de la responsabilidad es un fenómeno al que Paraná no escapa con la construcción sobrebajada digamos entre otras zonas ribereñas y a la provincia y también lo que me llamaba la atención que decía Juan Carlos le quería preguntar él hablaba del dragado que también es un común denominador de la provincia el dragado para que los puertos centrarrianos tengan más calado para poder operar se están dragando todos digamos cuál es el diagnóstico que usted tiene de acá a poco tiempo a unos años más de la provincia en función de inundación creciente baja del río y dragado el tema de todo tiene que hacerse dentro de un estudio de impacto ambiental que se hace se hace y se tiene que prever y ver qué es lo que pasa lo que pasa es que generalmente la interconexión horizontal de esas informaciones no llega muy bien claro hablo de la experiencia hay mil discusiones pero es así o sea que no queden hacer el estudio porque escuchamos siempre sobre muchos temas hacer el estudio puede poner manos a la obra pero el asunto que hagan el estudio y cumplan con el manual de procedimiento de la obra que se hace el puente el puente rosario victoria no estuvo el estudio de impacto ambiental también es una obra de ingeniería de 60 kilómetros nosotros entregamos al municipio el manual de obra de la costanera de Paraná yo hace un año que no estaba en el territorio vuelvo y es un abandono y esa la pintura está la que pintamos nosotros cuando entregamos en el 2004 o 2005 la obra y sigue la misma actitud Juan Carlos es decir no son solo los intendentes sino que también la sociedad no contribuye tenemos que estar atentos a eso es cierto tenemos como ciudadanos Juan Carlos gracias por estar vamos a estar atentos nosotros como medio también a lo que está pasando acá así que seguramente cualquier cosa la volvamos a consultar y si no gracias por venir muchas gracias a ustedes simplemente quiero dejar un mensaje claro no nos olvidemos de que ahí hay familias que la están pasando mal y que tienen un miedo increíble porque vos imaginas te estás durmiendo y escuchar que se desbarranque esa desesperación hay que tener para eso también precaución en el modo de comunicarlo y de la información gracias a los dos por estar acá vamos a ir a una pausa breve y volvemos con el tema de la compensación de los usuarios a las empresas del gas ya venimos cortito bueno ya lo sabemos estamos hablando en los medios desde que comenzó esta semana de esto la Secretaría de Energía dispuso que desde 2019 las empresas distribuidoras de gas pueden cobrarnos a los usuarios en 24 cuotas una diferencia que ellos tuvieron con la suba del dólar entre lo que compraron el gas y lo que tienen que pagar después vamos a entender bien de que se trata esto mirá el informe y ahora presentamos a los nuevos invitados en nuestro país por una decisión del gobierno nacional a partir del 1 de enero del 2019 las distribuidoras de gas natural podrán cobrarle a los usuarios un importe extra en 24 cuotas mensuales el monto que aún no está claro serviría para compensar el impacto que tuvo en los costos de las empresas el aumento exponencial del dólar será un pago para atrás aplicado al consumo que los usuarios ya hicieron entre abril y septiembre de este año y que además se sumará a los incrementos que el servicio evidenció cercano a un 35% en lo que va del año ayer el secretario de energía Javier Iguazel frente a la proliferación de amparos contra el cargo extra lanzó una advertencia y dijo si no lo pagamos ahora lo vamos a pagar en el futuro y en forma mucho peor con esta medida las empresas pretenden recuperar cerca de 10 mil millones de pesos que saldrían nada más y nada menos que de los bolsillos de los usuarios mientras tanto sabemos cuál es el sustento legal de esta medida es factible cobrar con retroactividad consumos que ya fueron abonados estamos ante la inminente dolarización de las tarifas no debería el gobierno estar del lado de los usuarios hoy en el ventilador a fuego lento a fuego lento pero ardiente porque este tema está candente yo creo que además para el gobierno nacional es una no sé si lo habrán visto venir qué análisis se hace cuando uno toma una medida como esta me parece que no puede ser leído sino en un contexto la medida llega después de los aumentos consecutivos al gas y es en este contexto que surge la reacción a la proliferación de amparos y demás de los que hablaba el informe me parece que es el contexto en el cual esta medida agrega una mala noticia claro Luis Garay defensor del pueblo gracias por estar gracias por invitarme a ver qué antecedentes tenemos de algo similar a esto no yo no me acuerdo por lo menos mientras soy defensor no me acuerdo bien de haber visto una cosa así ¿no? no el viernes nos sorprendió el defensor del cuarto fue el que advirtió al grupo nuestro de ATRA de la asociación de esta resolución al principio nos costaba entender de qué se trataba porque en la audiencia pública algunas distribuidoras plantearon el tema de la teoría de la imprevisión que ellos planteaban que esto era algo imprevisto que había un desfasaje por eso pedían aumento en definitiva bueno pero se estaban basando y apoyando en un decreto puede ser de la década del 90 no, eso es un contrato que se aplicó en la época de las privatizaciones de Menem hay contrato firmado entre ellos pero que vos ni yo ni los que estamos acá nunca lo firmamos ni lo vimos esos contratos estamos hablando de que es un tema que tienen que arreglar entre particulares entre empresas privadas entre las distribuidoras y la productora la que extrae el gas a boca de pozo es una cuestión de ello es lo mismo que yo si no puedo pagar mi alquiler por ejemplo porque hoy con la devaluación mi sueldo se ve resentido tenga la responsabilidad del vecino no sé estoy hablando de un disparate desde el punto de vista legal claro, claro Alfredo Caíno también gracias por venir presidente de Apime muchas gracias nos parece pertinente porque esto por supuesto no solo afecta a los usuarios comunes a los comercios y a las pymes sobre todo sí el gas el gas constituye la base fundamental energética del consumo de los argentinos el 52% del consumo alrededor de eso es gas esto afecta la actividad industrial y residencial en la mayor proporción el consumo de los autos y demás ahora en este caso esta resolución que evidentemente va acompañando un proceso que se venía dando y que las pymes la hemos sufrido con el costo energético con el costo del gas con el costo del insumo de todo tipo que han creado una situación límite y al borde del barranco esto no está pegando el empujón a muchas de ellas que tengan un consumo y un uso alto de la energía de gas porque no es una sola esto decimos bueno ahí incluso intentan minimizar de que podían ser 90, 100, 120 pesos la cuota en algunos casos como para promediarla pero esto es simplemente un pasito más del casi 600% que ha tenido el cambio de gas en este último periodo y que hace que sea inaceptable que además a ciencia cierta sabemos cuánto es ese monto o falta hay que calcularlo digo se dijo se estimaron algunos números pero que hay de cierto en esos números la colaboración más importante me parece la del centro CEPA que diseñó y socializó una calculadora cada uno tiene que juntar sus facturas anteriores sumar el consumo y ahí te calcula cuánto es lo que te reajustan ahora ¿quién guarda las facturas una vez que las termina de pagar? claro no bueno en otras épocas 30 años atrás tenía lógica porque no había nada sistematizado informatizado no había backup no había ningún tipo de registro uno guardaba porque por ahí podían llegar a querer cobrarle dos veces un servicio ahora bueno Ana a mí hay dos cosas que me llaman la atención una me parece el tema de la legalidad de esto que quisiera que alguien me lo explique y otra me encanta que la sociedad haya reaccionado de esta manera ante un avance porque es algo que nadie deja de hablar de este tema y estamos todos indignados a mí me parece que excede además porque cuando se habla de los números si lo que hay que pagar por mes son 20 pesos o 30 o 90 o 100 total me parece que no tiene que ver tanto con eso porque no tiene que ver me parece a mí una respuesta oficial no podría ser bueno pero son 90 pesos no sé porque 20 me parece que la discusión es si una empresa distribuidora de gas en este caso por no hablar tal vez de otras tienen que compartir con nosotros la pérdida pero no la ganancia el efecto cancelatorio de las obligaciones lo que está entredicho Fernan Poyomani no te presenté disculpa en defensa del consumidor gracias por estar lo que te decía es el efecto cancelatorio de las obligaciones si con este sistema que seguridad jurídica tanto que se reclama la seguridad jurídica respecto a las empresas que seguridad jurídica tenemos los usuarios de que no nos reclamen hacia atrás el pago no solo de gas sino de otros servicios que consumimos tenemos derecho a la previsión claro claro ahora que pasa como te va Gabriel Vargas gracias por estar por favor la asociación de defensa de consumidores entrerrianos es una ONG una ONG exactamente qué medidas están tomando ustedes y qué reclamos están recibiendo nosotros estamos recibiendo reclamos a través de los canales de comunicación que tenemos habilitados en correo electrónico en la página de internet el teléfono bueno mucha preocupación en la ciudadanía en general porque esto como recién se dijo acá además de no saber digamos no tener certidumbre sobre el monto final que va a tener esto nos dispone a una situación de indefensión total respecto de cuál va a ser el impacto final que va a tener la medida hay una carta que circuló mucho creo que a partir del día de hoy que es como una especie de modelo de carta que los usuarios podrían ya existía pero quiero decir que hoy se viralizó y se modificó claro adaptándolo al contenido esa carta es tal cual sirve si uno lo hace se está haciendo circular para que los usuarios manifiesten disconformidad por lo menos son los que se manifestaban ante la distribuidora lo cierto es que el planteo que hay o los planteos que hay contra esta resolución son los planteos judiciales hay medidas judiciales amparos colectivos promovidos por dos asociaciones de consumidores casualmente una en La Plata y una en Mendoza que salen al cruce de esta resolución si incluso Iguacel fue denunciado por otro motivo especialistas en derecho constitucional dicen que es llanamente anticonstitucional la medida pero más allá de eso lo que llama la atención y sorprende un poco es la decisión política del gobierno nacional de decir tenemos empresas que se vieron perjudicadas porque tienen tarifas especificadas y tienen que pagar costos dolarizados que son las distribuidoras versus las que extraen el gas y le vamos a cobrar a los usuarios como si nosotros tuviéramos sueldo dolarizado lo sorprendente es que trasladen a un sector que también sufrió la devaluación más que los asalariados cuando podrían haber recurrido a otra medida más creativa creo que hay que ver que resuelve también si el congreso se pone de acuerdo que hace tres meses que no sesiona para poder debatir esta cuestión hay una propuesta justamente para que se haga marcha atrás con la medida y ahora esta tarde el radicalismo presentó una propuesta con la firma de Cornejo y de Morales para que sea el Estado el que ponga esa cifra estamos hablando de 100 200 millones para que justamente no cargue sobre los vecinos sino que sea la Nación la que ponga esa diferencia de vuelta el Estado por la falla de implementación de los empresarios y la anguria de los empresarios hay una falla de implementación de la política económica cuál es el problema cuál es el problema le garantizaron a las empresas proveedoras de gas que iban a cobrar en dólares las distribuidoras venden en pesos hubo una diferencia entre abril y junio y septiembre de 20 a 40 entonces las empresas petroleras entregaron las distribuidoras vendieron no tuvieron ningún tipo de cobertura en caso que se sabía que había inestabilidad cambiaria no compraron dólar futuro no tomaron ningún tipo de medida no pusieron seguro de cambio pero tienen costos en dólares no es le garantizaron el precio en dólares la extracción no está claro eso y a nadie le explicaron por qué y entonces cuando la pelota vuelve de vuelta en vez de sentarse a discutir con las empresas distribuidoras señores arréglense con las petroleras le tiraron el chivo al usuario consumidor y al estilo de este gobierno las explicaciones fue echarle la culpa a los que estaban Mariano pero los legisladores también saben de esto y deberían poner ojo y atención en general pero un minutito deberían tener ojo y atención antes de esto no dejarlo pasar cuando se legisla y cuando ven que el pueblo enardece hacerse los que no me parece también debería haber una actitud una ley antitarifazo y la vetó Macri Lalo yo no quería entrar en la cuestión político partidaria porque cuando la factura les llega a cada vecino no piensa si es peronista o radical o de Macri o de Cristina te llega una factura y vos sabrás digamos lo difícil o no que te resulta a tu bolsillo pagarla pero si entramos en lo político digo en los 90 en el festival de los subsidios de las privatizaciones que siguieron durante los 10 años del kirchnerismo se le dio en subsidios a las empresas privadas 87 mil millones de dólares ¿con qué se pagaron? con las transferencias que se hizo del Estado a las empresas privadas ¿y esa plata de quién es? ¿de la gente? los 90 no se hacían subsidios se privatizó y se liberalizó el gas y en el kirchnerismo bueno déjame hablar en el kirchnerismo ese esquema de privatizaciones se sostuvo 87 mil millones de dólares que fueron a las empresas privadas ¿y de dónde salió esa plata? del bolsillo del trabajador vos tenías una luz más barata una energía que desapareció en el país entonces los costos son esos una energía que el país evidentemente estamos en un problema pero también dijo Iguacel si esto a ver qué le parece a usted Garay lo que quiero decir es esto cortito Iguacel lo que dijo fue está bien pero si esto no se hace las tarifas pueden duplicarse o triplicarse si alguien paga 3 mil puede llegar a pagar 6 o 9 lo dijo él explícitamente Iguacel Iguacel dijo otras cosas también que lamentablemente deja mucho que desear porque yo no podía creer lo que estaba escuchando por lo pronto comparar esta medida con lo que es a la adhesión a los patagónicos por el tema de ese porcentaje que todos los argentinos pagamos no tiene nada que ver acá estábamos hablando de que vamos nosotros a pagar una deuda que tienen las distribuidoras no le estamos pagando a otros ciudadanos que tienen que tener más gas porque la misma constitución a partir de lo está planteando a partir del 94 el derecho que todos tenemos a tener una vida más digna y más saludable eso por un lado segundo cuando dijo que las tarifas no estaban dolarizadas las tarifas obviamente la boleta es en peso y mi sueldo también es en peso el valor de extracción del gas a boca de pozo están dólares eso en su momento cuando Aranguren todavía estaba adelante de nosotros los defensores nos planteó que quería que llegara a un precio internacional de 7 dólares del millón de BTU hoy está en 4 dólares del millón de BTU esa diferencia bien lo dijo Mariano en ese desfasaje pero es un problema entre las empresas nosotros los usuarios y esto al margen si gobierna Macri Kirchner Cristina o Menem esto es una cuestión que nosotros como usuarios no podemos permitir que esté pasando porque están incluso creando un antecedente porque con qué criterio sino ellos por ejemplo nos plantean bueno a mí también me perjudicó a ver quién me paga ahora esto o yo si tengo un contrato de alquiler y ahora quién me lo paga o sea estas son las cuestiones y la discusión de fondo sigue siendo eso que estoy planteando que no se sigue hablando y es cierto del año 90 y pico es que está el valor en precio en dólar si esto no se especifica si no vamos por ahí por esa medida para empezar esos contratos a modificarlo para septiembre el año que viene si el dólar sigue aumentando los usuarios no van a poder pagar el gas esa es la discusión brava y de fondo estamos hablando de una tarifa dolarizada Lalo así es Lalo a mí me parece que la ecuación es progresiva pero es complicado pero es al revés digamos yo comparto lo que dice Luis me parece que va a ser muy difícil para los vecinos afrontar un gasto más a lo que ya afrontan ahora el aumento que se va generando se estanca cuando el país empiece a generar energía propia digamos porque ¿por qué pagamos tanto? porque estamos usando energía que no tenemos y ese es el costo no es correcto eso está aumentando la importación de combustibles líquidos desde que asumió este gobierno y el tema es durante el kirchnerismo antes de llegar a la expropiación de YPF había una caída permanente de capacidad de extracción ¿por qué? porque YPF sacaba acá los recursos naturales que son nuestros que no son renovables y con esa plata invertía afuera los mismos hoy que te justifican darle cualquier tipo de aumento a las energéticas eran los que protestaban cuando se les limitaba la angurria a las empresas productoras de energía hoy llegaron al gobierno y dicen muchachos ganen lo que quieran lo que vos decís es que había 87 mil millones de dólares de subsidio ¿cómo se hacía para que hubiera 87 mil millones de dólares de subsidio que al mismo tiempo bajara el nivel de endeudamiento del país que al mismo tiempo la gente tuviera una energía barata y que los empresarios tuvieran energía barata y abundante como para producir y vender barato vamos a preguntarle a Alfredo ya que lo tenemos acá se combinan varios factores no podemos escapar a un análisis integral de lo que ha sucedido en el país en este periodo que a nosotros nos ha golpeado decididamente o sea hoy todos los sectores pymes primarios de mayor desarrollo industrial incluso tecnológico han sido de arriba acá empresas que estaban generando un crecimiento de la industria electrónica digital tuvieron que cerrar producto de la importación es parte de una estrategia de una política actual del gobierno y con respecto a la energía no es tan cierto de que esté faltando porque hoy se anunció la exportación vamos a exportar gas a Chile y a quienes le vamos a vender a Metanex una empresa que cerca de Magallanes en esa zona la convierte en metanol y se la vende a Europa Asia y Estados Unidos y eso con un beneficio que es igual o mayor a los 10 mil que nos están reclamando los 10 mil millones que nos están reclamando de alguna manera estas empresas monopólicas de la energía porque no tenemos opciones donde evidentemente si no hay un acuerdo con esta base que le da la política económica del gobierno no se pueden implementar yo digo este saqueo al esfuerzo argentino de trabajo las pymes no pueden sostener que estamos más relacionados posiblemente con el desarrollo y el crecimiento como insumo productivo con este tipo de situaciones no tenemos futuro hay 7500 empresas que han desaparecido hay un endeudamiento con la FIP que ha llegado a casi 300 mil juicios por no pago de las exigencias que se tienen y además todo la situación que se da en el ámbito comercial que son los cheques que cada vez son más a mí lo que me hace un poco de ruido de todo esto es el tenemos que pagar algo que debe cuando uno tiene que pagar algo es algo que debe en general llevándolo al llano lo que sea acá lo que hace ruido es que debo si ya pagué cuál es ese principio cuál es ese principio y la deuda se genera por un cambio de la moneda de 20 a 40 pero en ese proceso de evaluación hubo ganadores también entonces el gobierno podría mirar un poquito quiénes son los ganadores y tratar de conseguir 10 mil millones de ahí y no recargar sobre los bolsillos de los asalariados que tenemos nuestro sueldo en peso sí totalmente Ana yo le quería preguntar a Fernández que me estaba explicando fuera de cámara el tema de los intereses porque viste que salió que van a ser cuotas en 24 meses sobre un interés que los intereses sabemos todos por dónde están las tasas que me explicara nuevamente bueno primero decir que respecto de lo de lo que se trata de dar cumplimiento acá de garantizarle como decíamos a las empresas los márgenes de ganancia comparados en dólar y los pozos a los que hacía referencia están en Argentina no es que los pozos están en otro lado sino que la extracción y todo se paga con salarios argentinos y no hay ninguna razón para que no puedan estar especificados respecto de los intereses tienen tecnología en dólar claro no vendrían las empresas si les pagaban el peso no vienen el recurso es argentino no hay duda se habían desarrollado pymes que hacían las piezas para la extracción hay innumerable cantidad de actividades que tienen insumos importados y no por eso tienen dolarizados sus costos no vendrían las empresas respecto de los intereses respecto de los intereses no solo que debemos a partir de ahora ese monto sino que además se nos aplica la tasa activa del banco Nación a diciembre eso a diferencia de lo que la norma del año 92 establecía que era la pasiva se nos aplica la más gravosa que es la activa se suma en diciembre el capital histórico de deuda más esos intereses y se aplica a 24 cuotas a partir de enero a partir de enero pero se junta interés con capital y se vuelve a aplicar interés sobre eso o sea que es imposible hoy hacer un cálculo de cuál va a ser la cuota como esto que se está diciendo que la cuota son 24 cuotas de 90 con la tasa de interés que vos tenés hoy del 60% tenés un 120 solo de la financiación a 24 meses a eso tenés que sumarle el interés que queda del Banco Nación de acá a terminar el año y no solo eso digo para llevar de alguna manera alguna tranquilidad también a la gente que nos está escuchando y respecto de la nota que decían de presentar a la distribuidora esto todavía no está operativo no, no eso sí está claro esto no está operativo esto va a estar operativo en la medida que el ente regulador del gas emita las disposiciones reglamentarias para llevar esto a la práctica y después de eso hay que ver si algún juez también se interpone a ver cómo es esto nosotros como asociación pedimos una audiencia con Enargas iba a ser para hoy nos pasaron para la semana que viene porque tal cual contó Vargas dos asociaciones consumidores interpusieron un amparo y también el defensor del pueblo de Tucumán obviamente el gobierno y Enargas en este caso pidió también aplazar la audiencia para la semana que viene para saber más o menos cómo viene qué va a pasar con el juez con los distintos jueces ya sea en La Plata o en Mendoza y a partir de allí nosotros vamos a ir a plantearlo lo que presentamos ayer después de escucharlo Iguacel fue un recurso de apelación jerárquico ante el ministro de Hacienda Dujovne pidiendo que deje sin efecto la resolución que en el orden piramidal en la parte inferior del ministro de Hacienda está el secretario Iguacel que deje sin efecto la resolución 20 ¿qué respuesta hubo a eso? no, lo presentamos ayer nosotros obviamente vamos a esperar también tenemos preparado las defensorías están preparando una impugnación personalizada si es necesario hacer un llamado para que todos los ciudadanos presenten en las distribuidoras igual Iguacel en las declaraciones públicas por lo menos se lo ve bastante firme en la decisión incluso habló de si esto no se paga así se va a pagar en la próxima boleta con la parte pero de todas maneras me parece que hubo dos o tres datos interesantes primero que la justicia intervenga que era algo que hace 10 años no pasaba había una justicia bastante obsecuente digamos del gobierno lo otro que me parece importante el ministro del interior Rogelio Frigerio dijo que se va a escuchar a la oposición y a todas las soluciones que pueda haber para digamos encontrar una alternativa la oposición pidió sesionar el 18 creo y también si me dejas redondear a una cuestión que planteaste antes digo la energía durante los últimos 10 años anteriores no fue ni tan buena ni tan abundante yo me acuerdo de los cortes de las siestas larguísimas sin luz ¿dónde? acá en el país en el país y acá en Paraná cortes enormes cortes larguísimos en Paraná sí claro y la industria también digo o estaba yo sola quizás no la pagué y me la cortaron fue eso claro quedaron todos mudos pero a nadie nunca se le cortó la luz nadie se acuerda de los cortes alguna vez a las perdidas después tenemos que ver que era buenísimo se cortaba que era mayor de Buenos Aires los casos de Buenos Aires los vimos todos estamos hablando de una medida nacional pero los cortes no tienen que ver con la provisión de la energía nada que ver con el gas no es con el gas estamos hablando de recursos de política energética podemos hablar un montón y creo que fue uno de los puntos que el gobierno anterior en cierto sentido fracasó porque no podía ¿qué fracaso? no podía aumentar la producción ¿quién dijo que no se aumentaba? no se aumentaba la producción energética en el país pero todos los especialistas vamos a traer los números lo vemos arriba de la mesa eso no tiene nada que ver que uno defienda una medida como esta que está mal de pieza a cabeza que anticonstitucional pero no podemos decir que la política energética del kirchnerismo fue exitosa bueno pasó de ser pero ponele acá hay una cuestión acá hay una cuestión cuando hay un problema se lo tiran al usuario cuando hay un problema se lo tiran al usuario ¿quién es el empresario que sabe que si tiene un contrato que lo obliga a un pago de un insumo en dólares y tiene cobranza en pesos debe tener que tomar alguna medida para resolverlo cuando escondido detrás de la autoridad y el rujo del kirchnerismo que hacía todo mal ni siquiera consulta con nadie y va y saca una resolución y estaban todavía en época de discusión de la audiencia en octubre cuando sacan la resolución 20 a escondidas deciden pero te Mariano a mí me parece que el perro no te está mal de pie a cabeza la medida no te está mal de acuerdo con la medida yo sí me permití vamos con Luis y después tenemos que leer unos mensajitos nosotros los defensores en general somos 44 de defensoría en todo el país no somos ni un ministerio de un gobierno ni un frente opositor a una gestión en el caso particular en Paraná que estoy desde el año 2009 he pasado con 3 intendentes o sea acá la realidad no es a ver quién tiene la culpa la realidad es cómo solucionamos esto y hoy la solución es revertir esta resolución 20 que no resiste desde el punto de vista legal ninguna defensa además sobre todo por lo que dijiste Luis que tiene que ver con Mariano lo echaron al juez Arias pero para para porque vas a empezar a enumerar un montón de cosas no tres no más bueno pero no pero déjamela para después los mensajes porque si no vamos a seguir debatiendo lo que me parece importante también que hablaba Luis que lo importante de esto es el antecedente que va a dejar me parece que es eso no es el número sino que si realmente se hace y si se aprueba cuál es el antecedente que va a quedar para otras evidentemente no nos van a beneficiar necesariamente Andrea tenemos algunos mensajes sí varios hola soy Ariel qué bueno que en este tema todos estamos de acuerdo nos quieren meter la mano en el bolsillo a cualquier costo por favor sigamos movilizándonos para que esto no ocurra hola lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo entre todos y no pagar este aumento a ver qué hacen las empresas soy Norberto de Paraná Quinto buenas noches me gustaría saber qué hay de legal bueno lo estaban explicando recién para hacer esta barbaridad y quién nos asegura que si esto sucede no pase con el resto de los servicios soy Walter de San Benito los miro siempre buenas noches la devaluación no la hizo el pueblo por favor seamos serios siento con todo esto que me están tomando el pelo soy Juan de Paraná hola los políticos se preocupan pero a medias porque a ellos no les llegan estos impuestos por lo menos no es lo mismo pagar un impuesto con sueldo de varios ceros que el mío que apenas alcanza a dos o tres y los jueces ni hablar hola yo creo que somos esclavos del poder esté quien esté hola soy Ricardo hoy a la siesta me tocaron el timbre era el carnicero que venía a cobrarme la diferencia del asado de julio este televidente como se llamaba perdón Ricardo que ya ha llegado un montón Ricardo falta el de la defensa todavía de la defensa ya Mariano te dije no me dijiste no tres te voy a enumerar si no lo bueno que tres le parece poco viste había un juez que le hacía la vida imposible a Scioli que era el juez Arias y que falló en contra de los tarifazos lo removieron estaba la jueza Martina Fons que frenó los tarifazos de gas le dejaron una granada en la puerta de la casa y estuvo en jury de juicio político durante un año y medio y el CEPIS que fue el que frenó el tarifazo de gas anterior es correcto Luis correjime recibió una demanda por parte del gobierno nacional para que no pueda presentar más recursos jurídicos por la sobreactividad de pleitos que presentaba entonces acá evidentemente hay una vocación del gobierno de ir cancelando las vías judiciales que tiene el pueblo para defenderse Fernan y hablando para defenderse ¿cuáles son esas? recién hiciste una acotación cuando Mariano hablaba de cómo las empresas deberían solucionar ellos mismos estos mecanismos que tienen si vos compraste algo ¿cuántos días tienen por ejemplo hasta pagar eso que compran? se llama lo que te decía recién se llama asumir el riesgo empresarial de la actividad ¿no? es fácil dedicarse a una actividad que está monopolizada y además trasladar el riesgo al usuario la parte más débil cuando pudieran utilizar un seguro un seguro de cambio pagarlo y hacerse cargo eso me habías dicho un seguro de cambio cuando lo escuchabas a Iguacel ¿qué es lo que te está diciendo cuando te dice va a ser peor? te está diciendo que si esto no prospera en la próxima actualización tarifaria te va a cargar lo que perdieron las empresas te lo dice el Estado además o sea que jugá tranquilo porque Iguacel como Estado te dice te va a ir peor aunque vos ganes aunque ganes en la justicia vas a perder porque igual lo voy a autorizar a ver Alfredo hay dos o tres cosas que me parece importante ponerlas en esta charla el tema de la dolarización que no solo se da en el rubro de la energía sino que se está dando en todos los rubros ahora exportamos carne también la carne se dolariza porque el precio que pagamos el mostrador termina siendo casi precio internacional el limón todos los productos que consumimos el pan o sea que está dolarizada la economía incluso hasta se estuvo especulando con que hubiese un concepto de desaparición de la moneda nacional esto fue parte del intercambio de los economistas de la city como le llaman ahora lo real es que lo de boca de pozo primero no tiene razón de ser tenemos costos nacionales de mano de obra de funcionamiento etcétera tenemos una transferencia tecnológica de equipamiento que convengamos que una vez que se instala el equipamiento no es que se está invirtiendo todos los días o sea realmente esto va de contramano contra el desarrollo de un país esto lo sentimos como a PyME que si no terminamos con esta jerga de la dolarización que con disculpas para aquellos que piensan de que se vivía nosotros este problema no lo teníamos hace tres años no estábamos había problemas sin duda había problemas de energía pero estaba en proyecto toda la estrategia de la construcción de diques el tema del plan nuclear energético había una serie de perspectivas para el desarrollo energético que hoy desaparecieron incluso se plantea el plan eólico a ver nosotros tenemos 52% de consumo de gas la matriz energética 3-4% energía hidráulica 3-4% energía y el otro el petróleo entonces evidentemente hay que pensar un proyecto a largo plazo pero que no está con estos términos como está planteado ¿Qué medidas van a tomar desde la PyME? Desde la PyME estamos gestionando justamente los mismos mecanismos hicimos circular una nota relacionada con el tema donde vamos a cuestionar con el sector la medida en los términos legales que sea factible en eso lógicamente están trabajando equipos que están relacionados con el tema ahora yo creo que esto va a ir de la mano con el resto de los sectores porque si no no hay posibilidades ahora comparto la preocupación a mí me preocupa más lo que dijo Iguacel de que ya si nos ganan en esta después le pegamos esto parece una chirriada de terror más cuando venimos soportando y nosotros lo decimos no tenemos tiempo al margen de esta medida que obviamente estamos todos de acuerdo en que no estamos de acuerdo el tema de Vaca Muerta vos decís que no va a ser así porque estás hablando de que ahora no hay proyectos que antes había todo lo que he leído va a ser una cosa muy buena que no vamos a importar que el gas licuado que sale de 7 dólares que vamos a poder exportar todo eso que es una falacia se va a establecer a precios internacionales creo que está pasando no es una falacia que nosotros tengamos trigo a 30 metros y lo estemos pagando a precios internacional lo mismo pasa con los recursos energéticos no sé de qué sirve que vayamos a tener y que ya la tenemos una creciente producción de petróleo pero al haber más producción va a bajar el precio Vaca Muerta está relacionado con precios internacional hoy nos dicen a ver cuánto el precio que es el que pagamos nosotros relacionado con el petróleo y en función de eso lo establecen qué fue lo que pasó con las petroleras cuando se habla del tema del costo del combustible para nosotros fundamental porque también con gas y petróleo generan la electricidad que consumen muchas de las empresas dicen bueno que le dijeron a las empresas si nosotros tenemos que vender al precio de costo que hay en la Argentina al usuario y a las empresas que el Estado subsidie la diferencia que tendríamos si vendiésemos a precio internacional este es el planteo de ellos y esto lo ha admitido por el gobierno como una actitud aceptable por eso que nosotros aunque aumentemos la producción nosotros vamos a aumentar el trigo la especulación para este año pero lo vamos a pagar el trigo más barato lo vamos a pagar al precio internacional yo lo escuché a Emilio Apud y bueno no me daba esta aplicación Emilio Apud estuvo una semana y media en el cargo esto es lo que pasa yo te estoy hablando de lo que pasa cuando hay más va a haber más una actividad cotidiana a mi el combustible la nafta la electricidad que consumimos como empresa o usuario no ha estado acorde con lo que debería ser nuestro mercado interno para en función de eso acomodarlo no hay un plan de esa característica Alfredo pero escuchando el análisis que usted está haciendo digo aunque Vaca Muerta que es como también una usina funcione a pleno y esté en su mejor momento en unos años nos va a seguir pasando lo mismo digo entonces porque si no cuál es la gracia que habrá que adoptar esta es la pregunta que no tenemos que hacer hoy estamos hemos multiplicado casi por dos en este periodo de la exportación de carne cuál es el beneficio ha bajado la carne en el país por si le cargas qué medidas deberíamos tomar lo que pasa con esto no escapa lo que pasaba con los alimentos ¿se acuerdan de las compensaciones? las compensaciones eran el Estado Nacional compensaba a las empresas por lo que se vendía dentro del mercado interno estoy hablando aceite carne pozo cerdo ¿qué le decía? lo mismo que decía recién él tiene un valor internacional X que el mercado interno no me lo puede cubrir yo te lo cubro yo te lo cubro eso eran las compensaciones y venderle al ciudadano al precio lo que hay acá no, no los pozos de gas están acá lo que estamos hablando del precio de boca de pozo los alimentos lo que decía el problema que tenemos de alguna manera con los alimentos se traduce a precio internacional si no realizás una política de desencaje de precio internacional vas a tener que lograr los niveles de salario internacionales para poder consumir claro ¿qué vendría a ser digamos cuáles serían las retenciones en muchos casos las retenciones eran esas compensaciones pero el país tiene que exportar más no hay forma que sea viable creo que eran dos cosas retenciones y compensaciones fíjate lo que contó Caíno estamos exportando requiere de políticas públicas Metanex para que le meta valor agregado y lo exporte afuera ¿saben a cuánto se le exporta a Metanex? a 3 dólares con 50 el millón de BTU pero Iguazel fijó para consumo interno 4 dólares y Chirola 4.1 el millón de BTU si se produce más se va a exportar más no es que va a bajar el precio interno la 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 visión de ellos es ponerle a nuestro combustible no renovable precio internacional en función de los intereses de las distribuidoras y de los productores a ver Mariano un minuto hay dos maneras de fijar el precio de combustibles los países que producen combustible tienen un precio interno y un precio internacional terminan de darle un buen precio a su mercado interno y el resto lo venden afuera acá nos quieren hacer pagar todo a precio internacional a ver Claudia no que me parece a mi que hay conversaciones cruzadas digamos el tema energético Argentina era un productor neto de energía y se convirtió lentamente con el kirchnerismo en un importador porque vaciaron el país pero bueno ese es un tema ahora decir que no tiene nada que ver que Argentina exporte carne con el precio de acá y si realmente digamos son políticas yo creo que de una etapa y insisto porque lo he dicho varias veces en este programa donde solamente hablábamos con Angola con Gaddafi y con Venezuela a pasar a recuperar mercados en el mundo cambia y que no cambia el precio local tiene que ver con que no son los mismos cortes los que se consumen en el mercado interno que los que están definidos para la exportación son cosas hasta que no acomodes la balanza comercial el efecto político es nulo por más que le vendas a 10 tenés que tener la balanza comercial es superávit es el paso a paso ahora también me parece que una de las banderas de Néstor Kirchner porque acá parece que estamos como buscando cosas que el kirchnerismo no quería balanza comercial déficit fiscal eran los 3 pilares de Kirchner a los 2 o 3 años de asumir que logró acomodar la macroeconomía y ahora pensamos que ir en ese sentido está mal a mí me parece que estamos equivocados no me parece en ti creo que estamos de alguna manera sacando la discusión sobre el tema concreto que al margen de lo que nos está obligando esta nueva resolución a hablar de la macroeconomía y de la dolarización etcétera etcétera la realidad es que hoy podemos llegar a tener producción propia y superada bien gas y todo lo que quiera pero el usuario no lo puede pagar esa es la realidad el salario de la gente que va a la defensoría que estamos hablando jubilado asalariado con boleta de 3.000 4.000 pesos es inalcanzable es inaccesible estas son las cuestiones que nosotros tenemos que ver que la realidad nos dice otra cosa y de verdad no lo veo nada que ver quizás al tema pero vos sos defensor del pueblo en Paraná ¿qué pasa con los vecinos que nos están mirando desde otras localidades que no tienen esta figura institucional la provincia lamentablemente tampoco la tiene ¿a dónde recurren? bueno ojalá tengamos un defensor provincial está nuestra constitución provincial es una deuda pendiente del estado provincial de una vez por todas nombrarlo yo calculo que cada municipio tendrá una dirección de consumidores si no la dirección provincial de consumidores tiene competencia en la provincia no sé cómo se manejan en cada ciudad pero esto es una realidad que hoy vemos nosotros que la discusión del usuario del ciudadano del pueblo es que no le alcanza para pagar ni el gas ni la luz por eso digo que no tiene nada que ver y tampoco está bueno llevar la discusión por un lado de cuánto es o va a ser el monto y si es mucho o si es poco porque también se escucha que se está debatiendo mucho sobre eso porque tiene que ver con otra cosa con que ya hay gente que ni siquiera llega a pagar lo que le llega ahora o sea que por más que le diga cinco pesos más no tiene nada que ver también esperar que la resolución quede firme bueno y además esto estamos discutiendo yo le voy a preguntar a Luis con todo este lío que se ha armado que el fiscal Marijuan denunció a Iguazel penalmente si te parece que hay posibilidades no es cierto que esto se frene yo creo que veo sinceramente que va a primar el sentido común y van a dar marcha atrás quiero aclarar que no me parece bueno que un fiscal tome intervención en estas cuestiones que penalice estas decisiones políticas en realidad creo que las decisiones políticas tienen que cambiarse por la política ¿no te parece que ayuda Luis? no creo que a la democracia no le hace bien que se busque bueno si vemos las fuerzas parlamentarias el peronismo que en esto se muestra unido tiene los números para rechazar por eso yo espero que todos los partidos cambiemos en el 40% el Congreso se va a caer sí 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 absolutamente no se quita que se vete digamos porque ya ha pasado con otros debates pero bueno hay fuerza y postura de antemano que se han planteado también pasa que el peronismo no se pone de acuerdo pero ahí entra lo que dijo Iguacel ojo que si no nos dejan pasar esta la que viene es peor yo quiero que tomemos en cuenta por cuidar a 5 empresas concentradas monopólicas multinacionales que sus ganancias se las llevan afuera están destrozando miles y miles de empresas por dos vías primero por los aumentos de gas que son costos de producción que ya los tienen ajustados por la caída de venta y por el otro lado la plata que le siguen sacando en el bolsillo de capacidad de compra a todo el pueblo yo insisto en esto que el tema de tener que pagar para el vecino ya es un tema recontra difícil y por eso no quería entrar en lo político partidario pero entraste entro ahora entro ahora pero mirá es inevitable igual pero somos argentinos terminamos hablando de política digo que Mariano me diga a mí que hoy el gobierno beneficia a las empresas cuando tenemos una fila de empresarios haciendo cola en tribunales porque fueron beneficiados con el dedo con la obra pública y se llevaron también la plata de los vecinos es me parece la diferencia son los balances en la bolsa no son declaraciones de un arrepentido una fotocopia porque esa no es una cuestión hipotética esa es una situación que tiene denunciantes nombres y apellidos ¿cuál sería lo hipotético? perdón no, no, no hay ninguna hipótesis tiene denunciantes tiene nombres y apellidos ninguna hipótesis denunciantes nombres y apellidos y arrepentidos una cosa son balances presentados en bolsa lo otro son fotocopias y arrepentidos gente bueno, a ver digamos tampoco está bueno centrarnos en eso la discusión política es interesante porque desde ese lugar hay decisiones políticas que fundamentan resoluciones como esta son decisiones políticas todo y hay que digamos hay que debatir por supuesto que sí pero todo mirá Luz cuando estábamos hablando del principio del programa de las barrancas nos decía Juan Carlos bueno es inevitable va a suceder pero también hay decisiones políticas que podrían mitigar algunas cosas todo pasa por ahí es cierto pero también Luis lo dice no saquemos de foco tampoco por hablar de política esto porque como usuarios me parece que en este momento tenemos que estar todos informados y unidos en esta lucha porque si esto llega a suceder es un antecedente para lo que nos puede venir después y eso me parece que cantidad de usuarios perdón que se entre postura pero me parece que no puede pasar cantidad de usuarios de gas natural en la provincia de Entre Ríos año 2007 datos de Enargas online todavía se pueden consultar hoy año 2007 41.566 año 2014 83.120 un 100% de crecimiento de usuarios particulares en la provincia de Entre Ríos así fue como se gastó bueno vamos a dejar un mensaje para que la gente se pueda comunicar sobre todo con las defensorías un minuto gente un minuto pero porque ya estamos fuera de tiempo Gabriel ¿cómo se pueden comunicar con ustedes? y una cosita si me lo podés responder brevemente porque tenemos poco tiempo ¿qué tipo de fuerza tiene realmente esa carta que está circulando para presentar junto con el pago? recién lo mencionaba Fernan hay que esperar una resolución del ente regulador que es el que va a aprobar el mecanismo para que ese reclamo se pueda hacer efectivo pero digo si se aprueba si se aprueba esa carta que ya fue presentada supongamos ¿tiene realmente una fuerza para frenar? en realidad no tiene validez si no está aprobado si no está aprobado el procedimiento por el ente regulador ¿sí? después lo que eso es un reclamo individual que tiene va a tener una solución en el ámbito administrativo ¿sí? paralelamente se está discutiendo la justicia ya sabemos que eso igual ya me suena a nunca ¿no? cuando uno tiene que resolver algo como usuario individual con una empresa de estas características en el ámbito administrativo es olvídalo por eso el impulso de las asociaciones de consumidores es muy fuerte en este sentido porque la asociación de consumidores como la nuestra o la de Mendoza o la de La Plata representan al universo de usuarios de todo el país es decir los amparos la sentencia de esos amparos van a tener efecto a todos los usuarios del país con ADECEN se pueden comunicar a través del portal es www.adecen.org.ar ADECEN del consumidor lo que quisiera aclarar también es que la responsabilidad del consumidor lo que se interviene son en las relaciones de consumo cuando una empresa incumple la ley en este caso la particularidad que tenemos es que la empresa cobrando esto está cumpliendo la norma exacto correcto entonces lo que hay que hacer para resolver este tema no son acciones individuales sino acciones colectivas colectivas o desde los organismos de Defensoría del Estado impugnando la resolución que es la base del cobro porque nosotros posteriormente en los organismos de Defensa Consumidor lo que analizamos es las conductas de la empresa respecto a la norma una empresa que cumple la norma por más que la norma sea ilegal no hay mucho por actuar exacto en ese dilema en el que estamos Juan muchas gracias por venir lamentablemente no tenemos Luis perdoname no tenemos tiempo ya estamos pasadísimos igual Alfredo gracias por estar acá gracias a vos es muy importante tenerlos en estos momentos sobre todo siempre están para estos momentos gente no tenemos más tiempo gracias a My Sandy hombres en Urquiza 1062 también a Ariel Mancilla de M Peluquería a todos ellos gracias por el look de todos los días y nosotros nos vemos mañana como siempre a las 21.30 por la pantalla del 11 con el ventilador gracias a todos por estar ahí